El 19 de agosto, elementos de la Secretaría de la Marina y la Fiscalía General de la República, en cumplimiento de una orden de aprehensión, lograron la detención de Jesús M., exprocurador general de la República, tras cumplimentar este mandamiento judicial por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. Toda la diligencia desde la detención se realizó de manera pacífica, con apego a derechos humanos y respetando los derechos del imputado. El pasado día 24, finalmente el juez de control vinculó a proceso penal al exprocurador, ratificando la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el reclusorio norte.